de lo que extraño, ¿no? Y bueno, a ver, por supuesto que mi familia no se fue todo a mi familia, entonces lo primero que uno extraña son los afectos más directos. Por suerte mamá y mi hermana tuvieron la oportunidad de ir, pero por ejemplo a Marcelo mi hermano no lo veía desde que me fui. Y lo vi el otro día, fue como muy fuerte el reencuentro. Y después muchos amigos que... Por supuesto que el contacto está, porque hoy día te ves por el teléfono, digo, no es como antes, ¿no? Pero no es lo mismo. Pero estás permanentemente informado de lo que pasa por acá, ¿no? Todo, 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 permanentemente. Yo en eso no transo, porque, es decir, yo me fui circunstancialmente por un tema que miramos, digamos, el proyecto familiar de otra manera, pero yo me sigo sintiendo uruguayo y me gusta estar informado y estoy atento a lo que pasa y veo fútbol, me intereso con el tema social, con el tema político. Sí, en las redes son muy de opinar. Sí, me gusta, me gusta. Y bueno, y ahí te bancás lo que sea, porque hay veces que están... Sí, porque obviamente, lamentablemente, está mandando la intolerancia, pero está mandando la intolerancia con un nivel de incoherencia total. Si lo que le molesta en un lado, no le molesta en el otro. No, no es solo eso, Lu, yo a Twitter la bauticé la dictadura de los librepensadores, porque es gente que defiende la libertad de expresión, teóricamente. Pero castigas. Pero cuando te expresaste, condenan por expresarte. Entonces, ponete de acuerdo. O queremos democracia, o qué queremos, queremos que todo el mundo piense como yo pienso. En ese sentido, me parece que la gente es muy incoherente y a mí me resbala, sinceramente, porque sé que tengo el derecho de expresarme primero como persona, pero además sé que el formato de la democracia propone lo otro. Entonces, el que se diga demócrata y salta a condenarte o a descalificarte porque vos estás pensando algo distinto, no es demócrata. No entendió el juego de la democracia. Entonces, pero está... La otra vez tuviste una participación también en esta ocasión con respecto al voto del exterior. Sí, porque justo... En realidad, ahí yo puse en Twitter un montón de sensaciones personales porque era la primera elección nacional que me encontraba fuera del país. Entonces, uno se replantea un montón de cosas que quizás antes no se replanteaba. Yo sabía que es un tema polémico, pero también, ahora más, tengo la lectura de un montón de países. Conozco lo que pasa con los españoles, conozco lo que pasa con los argentinos, conozco lo que pasa con los guatemaltecos. Todos tienen formatos distintos, pero muchos están habilitados para participar. ¿Pero siempre estuviste de acuerdo con el voto consular? No, por eso te decía... No, 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 pero ni siquiera lo tengo... La verdad que no lo tengo resuelto. No lo tengo resuelto. Pero era como una cosa de decir, bueno, me parece que está bueno... Hablar del tema. Hablar del tema, ¿no? Y escuchar opiniones. Porque a veces uno lo que hace es cerrarse y limita esto de la interacción y capaz que vos aportaste algo que a mí me hizo reflexionar y cambiar mi punto de vista. Y yo creo que se enriquece con eso, precisamente, con la interacción. ¿Y cómo notaste a los uruguayos en el exterior? ¿Figue con ganas de querer votar o...? Bueno, ahí está bastante dividido, Tincho, la verdad. Me parece que sí, hay mucha gente que sí, que está con ganas de votar. Hay gente que no le interesa. Hay gente que cree que no. Yo, ¿sabés lo que noto? Me parece que también esto de las redes como que te va ganando por cansancio. Como que mucha gente queda vencida para evitar ese... Enfrentamiento. Ir al cruce. Entonces, mucha gente, como al extremo de sentirse con culpa, ¿viste? Yo veo que a veces hay como un resentimiento. Te fuiste y mucha gente asocia al que está afuera como que está mucho mejor que acá. Y hay muchos casos que no está mejor que acá. Hay un montón de uruguayos, por ejemplo, que están en Estados Unidos, que la están peleando. Que la están peleando y que en algunos casos no pueden salir de Estados Unidos porque no están regularizados. Y ni siquiera pueden venir a Uruguay porque si no, corren el riesgo de volver a entrar. Entonces, a partir de ese preconcepto de que no, estás en Estados Unidos, sos millonario, estás mucho mejor, te fuiste, me dejaste el problema a mí. Ese tipo de razonamientos termina... Perdón. Termina con que se genere como un sentimiento de culpa del otro lado. Ahora, vos tenés espalada, siendo periodista deportivo, porque eso en el fútbol se da mucho. Por supuesto. Bueno, pero por eso. Pero lamentablemente uno tiene la expectativa, uno entiende la lógica del fanático de fútbol a veces. Y espera que no pase el tiempo de la política. Y vos decís, bueno, yo espero, a nivel de la discusión política, otro nivel. Y no lo encontrás. Por eso yo, una vez, reflexioné eso. El fútbol está demasiado politizado y la política está demasiado futbolizada. Porque encontramos esa dinámica de que... Tenemos la camiseta puesta y me importa nada lo que vos pienses. Me importa nada, incluso, creo, mirá, creo que es más autocrítico el fanático de fútbol con su equipo que el fanático partidario con su colectividad política. He encontrado eso, sobre todo en tiempos de elecciones. Sí, sí, sí. Y en los últimos tiempos se ha dado un poquito más... Está bravo, está bravo. Es horrible lo que está pasando con un montón de cosas. Te da bronca. Te da bronca ver que hay gente que quiere expresarse y la condenan públicamente. Eso es horrible. Es horrible porque no hay nada más lindo que poder escuchar opiniones y bancártela. Claro. Bancártela y decir, mirá, lo que pasó con Lucas Hugo, por ejemplo. Pero ha pasado con otros artistas en otros momentos. Y esto no es hacia un lado solo, es de los dos lados a veces. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar bastante. Ayer me pareció muy oportuno lo que hizo Jorge Nasser con Lucas Hugo, que puso una foto de los dos juntos y como una consigna ahí a propósito de que el odio no nos puede ganar. Que el odio no nos gane. Esa tiene que ser la consigna de todos. Porque... Que nos ganan las ideas, ¿no? No nos puede ganar el odio porque además el primero de marzo asume el gobierno que asuma. Nosotros vamos a seguir cada uno en la suya. Vamos a tener que seguir haciendo lo mismo. Y además ojalá ganen que se gane y le vaya a ver. Por supuesto. Por supuesto que sí. Pero entonces me parece que en eso desgastamos tanta energía y vamos intoxicando las relaciones personales al extremo que hay familias que hoy día no se hablan. Ahora, hay amigos que se separan. ¿Por qué? Por lo que piensa uno el otro. Es tremendo. Ahora, de igual forma, me apuntaría como en el truco un poroto a quienes son los responsables. ¿El poroto no es en la lotería? No, y en el truco también se juega con porotos, con chapitas. No, yo ponía la lapicera ahí con la que la lapicera. No sé, la verdad que no sé. No, los argentinos se jugan yo cuando se juntan. Sí, no, sí, sí. Pero yo te digo trucos de ti. No, pero te digo si lo jugás vos. No, pero yo nunca jugué al truco. Ah, ¿vos jugás al truco? Me encantan las cartas. Poco. Juego varios juegos, pero me encantan las cartas. Sin embargo, nunca aprendí a jugar al truco. Nuestro director dice que juegas a la lotería con habichuelas. Es un tarado importante, ¿no? Te decía que a quienes llevan la responsabilidad en este caso, los dos candidatos están dando buenos ejemplos por ahí en el sentido de que hay una comunidad y hay un respeto. ¿No? Sobre todo con lo que se está viviendo. ¿Eh? Sí, más o menos, pero digo... Más o menos, más o menos. Sí, yo creo, a ver, a veces se dejan ganar porque sabiendo que puede ser oportuno llevar el conflicto hacia un lado o hacia un lado. Y va a ser una elección tan real. Sí, sí. No sé si ha sido tan limpio en el sentido del juego, pero también creo que no es nuevo, ¿no? Claro. Cuca se acuerda perfectamente porque es mucho más grande que yo. Vos también. Pero yo me acuerdo cuando la salida de la dictadura, cuando la salida de la dictadura había todo un entusiasmo, por supuesto, por votar, pero también había opiniones divías y muy duras. Claro. Y muy duras. Y entre blancos y colorados se descalificaban. Sí, sí. La diferencia es que no estaban las redes sociales. Claro. Que las redes hoy día potencian todo, amplifican ese mensaje y nos creemos que está todo peor. Pero, a ver, el debate político siempre estuvo, el, el, eso de que, a ver, el descalificativo de facho, esto no lo inventó nadie, es de toda la vida. Sí, obviamente. Toda la vida. Sí, sí. Los blancos pensaban que los colorados eran en aquel momento como el continuismo de alguna manera que es más un poquito acomodado. Los colorados pensaban de los blancos que eran unos revolucionarios, que Wilson era un peligro. Sí, sí. Es decir, había, siempre hubo. Entonces, en eso a mí no me asusta el acertijo, como dicen, ¿no? Pero sí me asusta todo lo otro y cómo los políticos quieren sacar rédito de esto, que ahí es donde está el desafío para ellos. Dar el paso al costado, emitir un mensaje de que nosotros estamos a otra altura, ¿por qué? Porque son los que se están postulando para gobernar y para utilizar los recursos de todos, ¿no? Bueno, alguien que ha aprovechado mucho las redes es Trump, ¿no? Bueno, sí, un tiro al aire, ¿no? Un tiro al aire. ¿Cómo lo ven a Trump allá? Hay una definición buenísima políticamente que dice que Trump tiene más enemigos que rivales. Es decir, tiene muchos enemigos, mucha gente como que lo oía, pa, 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 pero a la hora del cruce político no pasa nada. Hay que matizar, en Estados Unidos las elecciones no son obligatorias. Y vota un 30 y pico por ciento. Claro, el porcentaje es poco. Ahora. Pero además es un país muy complejo. Y también cuando me preguntan ¿y cómo está Estados Unidos? Y es imposible que yo te dé una respuesta porque yo conozco el... Nada, nada, pero no solo nada en cuanto a la proporción, sino en cuanto a la variedad. Porque Estados Unidos son 17 países en uno. Desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la economía, de las leyes, los impuestos son distintos según los estados, las normas son distintas, en algunos lugares hay pena de muerte, en otros no, en algunos lugares está habilitada la marihuana, en otros no. Todo es así. Entonces nadie puede decirte ah, Estados Unidos, pasa esto, imposible. Pero crees que, perdón, pero crees que funciona? Bueno, allá, como en todo, a veces los ejes centrales son economía y seguridad. En el caso de Estados Unidos la seguridad siempre es una mirada hacia afuera, ¿no? La seguridad con respecto al terrorismo, es decir, no hay una preocupación. No, la verdad que no. No hay una preocupación. Cuando yo me mudé estaba aquel tema de que era Trump y coreano, no Corea del Norte, que en cualquier momento es posible y explota Corea del Norte y explota Estados Unidos. No pasó nada, no pasó nada. Pero ahí están como los ejes. Entonces, si el gobernante de turno genera fuente de trabajo económicamente el país va hacia adelante y desde el punto de vista de la seguridad me transmitís que está todo bien, que no nos van a bombardear, el país avanza. Hay más problemas por el tema de los atentados y tienen más muertes por posesión de armas que en realidad por terrorismo. Es ese, ¿no? Es increíble. Ese es el riesgo, digamos. Vos allá, no sé, en la calle no te preocupás porque te vayan a saltar en la calle. Improbable. No te preocupás porque en el auto puedas tener la cartera. No te preocupás porque tengas que tener la puerta de tu casa cerrada. No tenés reja. Ese tipo de inseguridad no la sentís. Pero sabés que a veces tu hija está en el colegio y capaz que te tocó la lotería esa fatal y es horrible. Es decir, son otro tipo de preocupaciones, otro tipo de problemas pero en ningún lado del mundo, yo creo, nadie te puede asegurar acá no te va a pasar nada. Pero es cierto que desde el punto de vista de la proporción tenés que ligar muy mal para que te toquen cierto tipo de cosas. Ahora, uno de los temas, dijiste muchos temas de lo más variado que es Estados Unidos, el tema del clima, tocás el tema del clima. ¿Cómo viviste esa época de cómo vivieron tus familias en la época de los huracanes? Bueno, la verdad que lo primero que te impresiona, eso lo hemos hablado en su momento, es cómo tienen el ejercicio y la cultura de la preparación y todo esto. Entonces, eso ya te transmite cierta tranquilidad. Está todo organizado, ya saben qué hacer. Exactamente, yo llegué justo en el peor momento de Irma, ¿no? Irma recién había pasado una semana antes que yo llegué a Estados Unidos. Es más, yo tenía el pasaje para el día que llegó Irma por el huracán, me corrieron el pasaje una semana, llegué y vi todo hecho triza, ¿no? Entonces ahí vos decís, pa, esto si te toca es fuerte de verdad. Después, estando allá, me tocó seguir muy de cerca lo que pasó con María en Puerto Rico, que fue espantoso. Me tocó el otro huracán que hubo en la costa del Golfo de México, en la Florida, que no me acuerdo el nombre, que también fue horrible, pero que afectó dos localidades mucho más chicas, digamos, sin población fija. Eso fue de daños más materiales y nada más. Y después me tocó lo de ahora, lo de Dorian, que sí amenazaba venir para Miami, que después se corrió, que hizo pelota a las Bahamas, que fue horrible, un drama espantoso. Pero nosotros estábamos, digamos, protegidos por el entorno propio, porque estábamos en un edificio que tiene ventanas anti-huracán, es decir, que está preparado, decidimos quedarnos, incluso si hubiera evacuación obligatoria, porque en el edificio no estaba en riesgo. Pero el problema es el después, ¿no? El problema es el después porque vos corres el riesgo de quedarte sin luz una semana, sin agua una semana, sin aire acondicionado. Es decir, la vida posterior a la pasada del huracán se hizo daño en serio, puede ser muy compleja. Por eso es que te piden que te vayas, por eso es que te piden que lleves un montón de provisiones para evitar eso. Por suerte se desvió y no pasó absolutamente nada en Miami, no tuvimos ni un vientito. Cuando dices que te vayan, ¿cómo es el plan de evacuación? Está todo programado, está todo programado, hay rutas de evacuación, ya sabés cuánto tiempo antes tenés que empezar a comprar las cosas, qué es lo que tenés que comprar. Esa dinámica la tienen absolutamente incorporada, totalmente incorporada. Es más, cuando empieza la temporada de huracanes te llega a tu casa por correo un folleto repitiéndote todas las medidas que hay que hacer, todo lo que tenés que tener, te dejan hasta... ¿Viste lo que colgás en la puerta de los hoteles? Sí. ¿Preparar la habitación o déjeme descansar? Bueno, lo mismo, pero un rojo y un verde. El rojo es que pasó el huracán y vos estás en problemas adentro y el verde es que pasó el huracán y está todo bien. Hasta eso tienen pensado, ¿no? Impresionante. ¿Cómo está el resto de la familia, las tres Marías? Bien, bien, bien. La verdad que divinas, como yo les decía, cada una con sus cosas. A Josefina, que es la más chica, fue la que le costó más por un tema de edad natural, pero bien, bien, bien. Disfrutando. ¿Clarita está como ves en el agua? ¿Clari? Impresionante. Clarita, sí. Clarita, yo ya tenía claro que ella iba a ser, digamos, la que iba a salir enseguida porque a ella ya le tocó mudarse cuando iba a entrar a la universidad, entonces era otra perspectiva, otras cosas. Ella estudia biología marina, está en un lugar ideal para eso. Yo la sigo en las redes, en Instagram. Impresionante. Qué divino. Me encanta como... Sí, a mí algunas cosas tanto no le acaban. ¿Por qué? No, ella ha largado su gen comunicacional. Sí, tiene un blog, contéle a la gente que escribe cosas preciosas. donde cuenta sus historias personales, la verdad que Clara, además de ser preciosas, la tiene Clara. Está despegada, está despegada. En cualquier momento se nos va. En cualquier momento dice, me voy. Bueno, atención. Cumple 20 años el domingo, así que bueno, está. Yo feliz de verla, jamás sería decir, no, no te vayas, al contrario, que se vaya, que disfrute, que le vaya bien y bueno, y si las cosas no le salen como piensa, golpea la puerta. ¿Y has invitado a alguno de allá a comer algún asadito hecho por vos? Sí, 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 sí. Hay buena carne, hay un mito también con el tema de la carne, se consigue carne uruguaya, se consigue carne argentina, la carne americana es muy buena, el problema de la carne americana es cara, pero además hay como un alto porcentaje del mercado que está con carne de tratamiento del ganado con antibióticos, entonces es carne muy sabrosa pero a veces te cae pesada, entonces tenés que ir por la carne del ganado natural y ahí sí, te matan con el precio pero se consigue. Pero en la carne, el resto de las cosas el precio es un placer. Sí, bueno, hay de todo, hay cosas que son muy baratas, hay otras que no tanto, depende de los productos, tenés mucha más variedad también. Sí, tenés mucha variedad, tienen la dinámica de las ofertas que es impresionante, vos vas al supermercado hoy y compras esta taza por 5 dólares, vas mañana al mismo supermercado y la conseguís por un dólar, es decir, si vos tenés un ejercicio y una dinámica de conocer las ofertas y cosas, ahorrá. Son de agarrar los cupones y ver yéndose. Sí, los cupones, tienen de todo y la variedad a veces es demasiado, te abruman. Seguís comparando esto acá en Uruguay te salía tanto. Lo que pasa es que ahí perdés un poco pero además el riesgo lamentablemente el dólar está muy caro. Entonces, si vos pasás a pesos uruguayos en función del dólar decís, papi, esto está caro. Igual ando un ratito. No, no, yo sé, sí, sí, pero te quiero decir, allá vos ganás en dólares, gastás en dólares, no tenés por qué hacer ese ejercicio. Pero lo que te quiero decir es que tampoco es que es todo regalado, hay cosas que sí y hay cosas que no y hay cosas que son muy caras. Por ejemplo, la patente del auto es regalada. Mirá. La patente del auto, yo pago, no me insulten, 36 dólares por año de patente. Me estás jodiendo. Claro. Pero el seguro es caro. Claro. El seguro es más caro que acá, dependiendo, porque allá el seguro se define por muchas variantes, desde dónde vivís, de tu libreta, la antigüedad, las multas, etcétera, etcétera. Y como yo llegué hace poco, tengo una libreta nueva. Perdón, el director me estaba... Pablo está. Una libreta nueva. Entonces, claro, si nivelo seguro con la patente, capaz que no estoy tan despegado como acá. Pero hay cosas... ¿Y qué martirio tener la plaza todo el año ahí? Eso es horrible. Un bajón, ¿no? Muy feo. Sí, se te nota el colorcito. La verdad que es... casi traumático. ¿Y cómo hiciste para sacar ese chip de que acá estabas desde la mañana hasta la noche con la tele, por mil cosas, el fútbol, la radio y todo? Allá que tuviste que sacar el chip y cambiar la rutina. ¿Cómo fue ese cambio? La verdad que era un poco lo que buscábamos también a nivel familiar, ¿no? Yo jamás renegaría de mi trabajo porque lo adoro y porque además es un trabajo que hacemos con mucho placer y si vos lo comparás con otras tareas, vos no podés decir estoy cansado. Pero al mismo tiempo te cansás porque el físico te pasa factura y porque dejas de hacer un montón de cosas. Entonces, de alguna manera esa era la búsqueda. Yo lo que trato de definir, que por supuesto que no se aplica para todos los casos ni los de acá ni los de allá, pero por lo menos yo lo puedo... Acá vos trabajás para vivir y allá... Al revés, acá vivís para trabajar y allá trabajás para vivir. Esa es un poquito la historia porque yo no fui a buscar llenarme el bolsillo pero fui a buscar quizás esto de en vez de estar 12 horas de continuo en una misma tarea ir, trabajar 3 horas, volver a mi casa al otro día al otro día estar libre, al otro día volver en otro horario, hacer otra función. Es decir, como una tarea mucho menos rutinaria, más variada y que te permite tener mucho más tiempo libre. Y saliste de la zona de confort porque fuiste a un lugar donde... Bueno, sí, estaba, ese era un riesgo que asumimos. Yo en eso soy bastante jugado. también sabiendo que si hay que volver yo no tengo problema en venir y decir me quedé sin trabajo o no me adapté, veré qué es lo que pasa después pero no tengo problema y lo haría con gusto. A mí me preguntan a veces no te vuelves más, ¿no? Y no sabés. Primero porque no sabés qué puede pasar circunstancialmente pero además y esto es lo más importante que yo a veces le digo a la gente porque yo diría sí, no, no me vengo ni en... Mañana a mí no se me renueva la visa de trabajo y al otro día tengo que estar acá. Esa es la verdad. No, porque aparte también... O sea, no depende 100% de mí. Por supuesto. Porque también quizás si mirás para atrás nunca pensaste que también te ibas a ir en algún momento. Y no, entonces como no pensaste que te ibas a ir... No, porque las cosas empezaron a plantearse a partir de cierto momento hay situaciones que van generando algunas preocupaciones y si vos vas logrando superar esas preocupaciones las cosas se van encajando. Y bueno, fue un rompecabezas que se fue armando, se alinearon los astros hacia ese lado y está. Y ya pasó dos años y como yo decía, si pasó raya el balance es positivo. Es positivo. Es positivo porque está... Porque si me preguntan yo quiero seguir allá. Si le preguntás a mi señora ella quiere seguir allá. Si le preguntás a la grande ella quiere seguir allá. Y si le preguntás a la chica ella te dice pa, me gustaría estar pero ¿y dónde te imaginás? Imagino acá. Entonces todos vamos hacia el mismo lado. Tiene equipo que eso es importante. No, claro. Y eso es lo que quería decir con el tema del tiempo libre. Redescubrir también a nivel familiar otro tipo de relaciones que acá no teníamos porque acá era vernos mucho menos, no tener contacto con tus hijas hacen un montón de cosas y allá te permite acompañarlas a un montón de actividades. Josefina por ejemplo jugaba el hockey jugaba acá yo acá no la podía ir a ver o iba a verlo una vez por mes y allá la acompaño en las prácticas prácticamente todos los días. Todos los días que tiene práctica digamos. Y si no puedo ella sabe que a la próxima podré ir. Entonces eso también tiene un valor para cualquier familia muy importante. Ale, cuando te fuiste no teníamos esta mesa y ahora la tenemos. Es verdad, es verdad. Y normalmente el invitado siempre marca el brindis y en este caso te tocó. Bueno, yo no quiero ser egoísta y voy a brindar por ustedes. Voy a brindar por este programa tan lindo me voy a emocionar más que cuando me fui. Pero está por ustedes, por vos Coco, por Lucía, por Cuca, por Marianita que está ahí llorando por Cata por la gente en el control fue movilizador volver la verdad porque había pasado mucho tiempo y porque bueno porque yo sigo siendo parte del canal y así que brindo por desayuno brindo por la gente del Uruguay y sobre todo brindo por la democracia brindo por la democracia del Uruguay brindo porque se ilumine al que le toque gobernar si es a Luis Lacalle Pou si es a Daniel Martínez que se ilumine que deje los egoísmos de lado que deje de gobernar para la tribuna y que gobierne por el país que sea responsable por los que están acá y por los que estamos afuera porque hay muchos que quieren volver y quizás la decisión de volver depende de la manera que hagan las cosas cualquiera de los dos. ¡Viva la democracia! ¡Salud! ¡Qué queremos! ¡Placer enorme! ¡Pausa y venimos! ¡Vamos a la pausa y venimos!